Buscándolo y a ti te encontré Eres lo que siempre soñé Gracias le doy a mi salvador Por darme tu amor, darme tu amor Looking for love and then I find you I think that for love is true When I see my reflection in your eyes I don't need to think about it twice Oye mira ven escúchame, cuando estoy contigo Me pones a pensar, me pones a dudar Una mirada tuya, mi cuerpo pones a temblar Estoy sudando, un nudo en la garganta No se por donde empezar, mujer hermosa No hay palabras para expresar Lo que estoy sintiendo, como si fuera a desmayar Sobre el piso, yo me estoy cayendo Navegando en tu amor, yo me estoy perdiendo De luego venme a encontrar Venme a ayudar en este sueño hermoso Venme a acompañar Y así juntos vamos a soñar Un sueño compartido, enamorado Quiero estar contigo En los tiempos cuando tengas frío Quiero ser tu abrigo Mantenerte calientita Mira que chulita mi bebita Bien abrigadita Como me encanta tu sonrisa Una sonrisita Esta canción es pa' la chica de mis sueños Pa' la más bonita Buscando amor y a ti me encontré Eres lo que siempre soñé Gracias le doy a mi salvador Por darme tu amor Darme tu amor Looking for love and then I find you I think that for love is true When I see my reflection in your eyes I don't need to think about and try Sueños de amor Solo en ti pensando Una llamada Un mensaje o un texto Te estoy esperando Desesperando ¿Qué estará haciendo? ¿Estará en mí pensando? No me quiere si me quiere Solo estaré olvidando Atormentado por tu amor ¿Qué me está pasando? Una semana sin mirarte Te estoy extrañando Necesitando de tu veneno Como un vampiro sin su sangre Me estoy muriendo de ti Yo tengo hambre Tú eres la droga Yo el adicto Ven a alivianarme Quiero arreglarme Llenarme de tu amor Soy un Avenger Tan fuerte como Thor Mi única debilidad La que en la tierra Ha sido tu amor Quiero mirarte Quiero abrazarte Y si me lo permites En tus labios Quiero besarte Sé que me quieres Yo te quiero para siempre Yo quiero amarte Yo quiero amarte Buscando amor y a ti me encontré Eres lo que siempre soñé Gracias le doy a mi salvador Por darme tu amor Darme tu amor Looking for love And then I find you I think that for love is true When I see my reflection in your eyes I don't need to think about it twice Caminando por los parques Por las plazas Junto a tu lado Ya eres mi novia De la mano Vamos agarrados Compartiendo una nieve Haciéndote reír en una banca Los dos sentados Nada más importa Nuestros corazones Están conectados En el pasto Contando estrellas De lado a lado Acostados Hablando del futuro Haciendo planes De estar casados Somos dos niños Enamorados Por el destino Nos vamos a navegar Y en el transcurso Yo te voy a explicar Para siempre Te prometo amar Cuando te falles Pero tú me puedas Perdonar Yo haré lo mismo Por tu amor Prometo yo luchar Que ni la muerte No separe Porque en otra vida Yo te vuelvo a buscar Que ni la muerte No separe Porque en otra vida Yo te vuelvo a buscar Buscando amor Y a ti te encontré Eres lo que siempre soñé Gracias te doy a mi salvador Por darme tu amor Darme tu amor Looking for love And then I found you I think that our love is true When I see my reflection in your eyes I don't need to think about it Mira que bonita Eres hermosa mi bebita Muchachita linda Quiero mucho Que nunca te olvide El profeta Con Daxology Music Yeah One more time Mira Yeah